Algo que yo le comentaba muy por arriba ayer a Ale Berco en El Pase, que hacemos todos los miércoles, es que Javier Milei todavía no asumió, de hecho falta 10 días para que asuma como presidente, en estos momentos es presidente electo, pero aún sin haber asumido ya tiene sus propios Bernardos Neustadt en el periodismo argentino. Recuerden ustedes que cuando Neustadt estaba en su estrellato, la televisión argentina era el lugar principal del foco de atención, allá por principios de los 90, había solamente 4 canales y el programa de Bernardo Neustadt era un programa que tenía muchísimo rating y donde él tenía el foco principal de atención de lo que era el periodismo político de la época. Neustadt se transformó entonces en un pedagogo de las privatizaciones y del ajuste menemista, hecho en consonancia, espalda con espalda, con Carlos Menem, con aquello de Doña Rosa, le explicaba a todo el mundo que lo viera, porque era bueno para el país que se llevan adelante las políticas de ajuste y privatización de Carlos Menem, porque había que pasarla mal para pasarla bien después también, porque no quedaba otra que aumente el desempleo lamentablemente en ese momento y diciendo que el día de mañana se iba a recuperar, cosa que ustedes ya saben que no pasó porque una de las características nocivas del modelo aplicado durante la década del 90 es que aumentó muchísimo el desempleo. Pero ese era el rol que cumplía Bernardo Neustadt. Hoy para este comentario estuve revisando algunos videos de él de principios de los 90 y me quedé con una frase de varias que vi en la que él dice, en ese momento, yo soy un gran simplificador, los demás te la hacen difícil. Como diciendo, yo te la bajo para que entiendas de verdad cómo es todas aquellas críticas que iban contra Menem y sus políticas, él te decía, no son así, todo va a ir bien, todo va a ser para mejor. Pero vieron que está eso de que la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. Claramente Milei no es Menem, digo, más allá de las aptitudes que tenga por haber llegado a ser presidente de la nación siendo que hace dos años ni siquiera se dedicaba a la política y por supuesto que eso es meritorio pero claramente, al menos hasta ahora, y esto es mi opinión, no tiene la estatura que tuvo Carlos Menem más allá de las críticas que uno puede ejercerle al expresidente peronista. Aunque sí, es cierto que hay algunas continuidades en las políticas económicas, seguramente que aplicará Milei si cumple lo que está anunciando por estos días. Si bien no es lo mismo, uno puede divisar algunas continuidades sin lugar a dudas. Tampoco hay un Neustadt, eso está clarísimo, ¿no? Pero, digo, una persona que tenga ese peso específico como lo tenía Bernardo Neustadt allá por principios de los 90. De hecho, como no lo hay, se necesitan al menos 5 para reemplazarlo a lo que era entonces casi el vocero del menemismo. En estos momentos, con total claridad, esas personas, esos 5 que lo buscan reemplazar a Neustadt son Feynman, Rossi, Viale, Majul y Treuk. Que no hace falta que yo les cuente lo que están haciendo cotidianamente porque seguramente muchos de ustedes ya lo ven, los escuchan o lo saben. Pero básicamente sintetizado el mensaje que los unifica a todos ellos es que hay que seguir, en consonancia con lo que dice Milley, este camino de sufrimiento y dolor porque este camino es necesario e inevitable y que después va a venir el paraíso. Básicamente es una síntesis del mensaje que están repitiendo todo el día en los distintos lugares que ocupan cada uno de estos periodistas mencionados. Y además también están con esta de que si Milley no hace esto, va a haber hiperinflación, por lo cual será peor, por lo cual hay que bancar las medidas que vaya a tomar el presidente electo. Que básicamente es lo mismo que dice Milley, simplemente que la diferencia es que la están diciendo estos periodistas que están, bueno, espalda con espalda con el presidente electo. Lo que también me llama la atención es que uno los escucha y son todas certezas, no tienen una sola duda. Tienen como una suerte de poder de clarividencia completamente envidiable porque ya saben lo que va a pasar. Ya dicen, este es un camino duro, es un camino muy difícil, hay que atravesarlo y después todo va a estar mejor. Mirá vos, bueno, cuántas certezas y qué poca cantidad de preguntas que tienen. Por supuesto que están preparando el terreno, ¿no? Para intentar o por lo menos anhelan amortiguar el impacto de lo que Milley ya anunció será una estanflación que durará entre 18 y 24 meses. Es alucinante también que en las entrevistas que ellos, estos cinco periodistas, le hacen a Milley, que básicamente son los cinco periodistas a los que Milley les da pelota, no hay preguntas. Es alucinante, de verdad, ¿eh? Hagan el ejercicio si están al pedo como yo en la vida y le dedican tiempo a estas pelotudeces. Bueno, hagan el ejercicio. Se van a dar cuenta que no hay preguntas. Solo afirmaciones para que Milley complete frases. ¿Como mucho? Como mucho, ¿eh? La pregunta después de una larga afirmación es, ¿observás lo mismo? ¿Cómo? Tipo, validá lo que acabo de decir porque sé que pensás lo mismo que yo. Es alucinante realmente. Pero bueno, volvamos a Neustadt. ¿Qué pasó finalmente con Bernardo Neustadt? Bueno, caído el menemismo, estallada completamente la Argentina por sus políticas económicas, Neustadt perdió, junto con el menemismo, su ángel. Todo lo que había sido de Rockstar en la década del 90 se derrumbó con el derrumbe del menemismo. De hecho, un gran sector de la sociedad argentina lo consideró partícipe necesario de las trágicas políticas que llevó adelante Carlos Menem. Finalmente terminó corrido de los medios, al menos de los lugares preponderantes, recluido en Uruguay gran parte de sus últimos años, casi sin amigos y también con muchísimos enemigos. Y acá entonces se abre una pregunta de la que yo no tengo respuesta ni certeza porque no sé ninguno de los cinco fantásticos que tienen todos certezas. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar con los cinco Neustadt de Emilei? Bueno, eso seguramente va a depender de los resultados de los cuatro años del presidente electo. Lo que sí es que va a haber mucho archivo y como diría Carlos Malatón, seguiremos atentamente los acontecimientos. Y no lo olviden. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!